Bienvenido a mi canal de últimas noticias. Estimados seguidores, si quieren vídeos como este antes de comenzar el vídeo, suscríbanse al canal. Estén atentos para el próximo vídeo. En un mundo rápidamente contaminado por el dinero y la codicia, el comisario Omer, que ha logrado un gran éxito en su incesante lucha contra los criminales, llega a Estambul para comprometerse con su novia Sibel. Elif, que vive en Roma, viene a Estambul para estar con su familia en su cumpleaños. Omer y Elif experimentan el dolor de la muerte en la misma noche. La novia de Omer y el padre de Elif son asesinados. Ambos se quedan solos con preguntas que no pueden responder. Después de una reunión tensa y llena de prejuicios cada pista que persiguen se cruza en su camino. Omer está decidido a encontrar al asesino de Sibel y aclarar las calumnias en su contra. Mientras Elif atraviesa los momentos más difíciles de su vida, se enfrenta al hecho de que su padre tiene una vida oscura contrario a lo que parece. Esta no será ni la primera ni la última bofetada en el rostro de Elif. Elif está a punto de perderse en el oscuro camino lleno de peligros para su familia. Así apareció ante la audiencia el primer episodio de Cara Parasque. Estoy seguro de que eres un gran fanático de Black Money Love como yo. Esperamos que Tuva y Enin pronto reemplacen a Elif y Omer en otras series de televisión. Si te gusta el vídeo haz clic en el botón en la esquina inferior izquierda, dale me gusta y suscríbete dejando un comentario. Gracias queridos televidentes de Últimas Noticias.